Ok, ya vengo gente, no miren, no miren, no miren, no miren, cuidado con lo que hacen Miren por acá, este es el truco, el Ivern, por acá pasamos invisibles Vamos de pasto en pasto ¿Ven que no tienen ni idea que estamos ahí? Gracias por el zoom Dreams, I'm coming Dreams, wow, 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 why you hook me Dreams, this is betrayed Permiso, voy a romper este pinguar y me voy Este es el fake, no? Nah, este fail le tiene 500.000 de Q boludo ¿Qué le parece G? Gente, ¿por qué? ¿Cuál es el morbo de preguntar tanto por G? G es una mierda, no juegue con G, soy el peor héroe del juego No sé por qué entró con la W Uh, quería pegarle la Q en el aire ¿Pero qué hacen boludo estos tipos? Dejada de stunearme Salamin Dale, se murió igual boludo, pero de Zed no hace nada Te aconsejo, soy OTP Yasuro 4, te aconsejo Dracta porque te hace invisible Ok, 10 minutos Carlito, disculpame, te pasaste Carlito, ¿qué querés te diga? Ese conejo busca zanahoria, baneado ¿Vieron? Ahí cayó uno, ¿bien? Pero, ¿cuántos venían hoy? No venía nadie hoy Veníamos bien Y bueno, uno siempre tiene que caer Para imponer respeto, o sea, para que no se pasen Acá no hay, no hay tanta libertad de expresión, es la purga, pero cobró ese ¿Qué mundo vive vos que Racing tiene más libertad que gremio? Vos sos diamante, ¿no me puedes hablar? Me da igual, y vos sos de enano, cierra el culo Bueno, te agarro con mi hermano Me dio calor, me dio calor Sí, salve el tiempo Oh my god Y nos vamos ni a hablar del top laner pro player quien nos ganó una matchup, ¿no? Y nos vamos a hablar Majer, vos se la acumula así que todas las líneas sean peores Me olvidé que tenía ATP No gente, por eso no se juega ATP mid ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace, boludo? Ah, le metí el golazo le hice, boludo Igual, a ver A ver, estos pibes que liga son, boludo, estos tipos son todos bronce, boludo ¿Va a flashear este? Pero, ¿qué estoy viendo, man? Bueno gente, alguien del chat va a tener que donar hoy Porque me va a tener que pagar el tratamiento del pelo, me va a quedar pelado hoy Uy, para la co ¿Podés cambiar de nuevo a Red Cain? Sí, ahora me vuelvo turquesa Uy, no puedes usar la red sólida A la 7 de ellos, en la cara está aflado Un enemigo hay sido seda No, en la cabrera hay también No se puede gustar No, si no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Se murió de nuevo La flasheó Ok, acá se va a morir el Yasuo como un petardo Chau No me quiere imaginar que es Challenger en NAS Este tipo boludo Está ahí el timo WTF, como lo hacemos visible Rompanle la cabeza boludo Está ahí viejo Como lo sacamos de acá boludo Ay, se fue No, me voy a morir Ah, no estoy bien Acá explota mi botlane Ok, acá hacemos el oso venenoso Ok Ay, me voy a empujar No, dragón, ¿por qué? Dormiste, gato Uh Bien, bien, bien Che, igual A ver Sacar doble crab con Ivern Debe ser de lo más estúpido que pueda pasar en el... Onda, no hay chance O sea De por sí, hay que smitear para sacar uno Y... A ver Es muy improbable que sea Estos se mueren de una cuando... Dale la concha tu madre Se mueren de una cuando los marcas ¿Qué? 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 Tuqui 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 Ok, Dream ¿Qué? Sí, está bien, está bien Está bien Está bien Ok Ok, Dream Nos vemos Espero que te pierdas A ver A ver, este va a hackear Ahí Está acá Agarren al ratón pere viejo Flasheó, ¿dónde flasheó? Acá Se escapó el ratón pere viejo Eh Ahí está, ahí está, ahí Apareció el ratón pere Otro día es que me quedo más Y otro día me quedo menos Hoy, por ejemplo, me va a quedar más, probable No, viejo, esto es mala leche, vale Bueno, se lo voy a dejar Se lo merece No, no se lo merece No se lo merece No se lo merece Lo sacó el tío Gente, gente, lo estamos viendo Gente Gente, lo estamos viendo bajar por... 88 wards Por favor No le mu... Ay, ahí veo nada Volvemos a bot Tranquilo, tranquilo La R se da sola o en manual Dios mío La tira el LOL Tengo una opción para que tire la habilidad de solo Mira, esto Lo tira automático, mira Por eso, por eso la pego, viste Fue automático eso Mira, Javiercito El directo El directo Puede ser que se escuche bajo Pero el directo no es ni para vos ahora Que vos podes poner Che, jodecito, ¿le podes subir el volumen? No poner El directo es para sordos que no se escucha nada Salame A ver si lo escribí de vuelta, Gil Si Se quiere morir Es obvio que iba a hacer eso Eh, 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 eh Lo están viendo, lo están viendo Ese ward lo puse yo, eh Va a saltar Va a saltar Perdón Este Blizzcrank está intratable O sea ¿A quién se supone que van a matar acá? A ver ¿A quién? ¿A quién? No has prendido este pibio, boli No has prendido, boli Este tipo no viene a mi stream, boli WTF WTF Chau No viejo, odio este champion JA JA Los flash Vengan hacia mí, vengan hacia mí Vengan hacia mí Toma JUH Jijiji Como me encanta este champion, boli Y acá le sacaban la visión a la bowling Nada más Basta Marquito, basta Marquito es de esos que tiene que tomar un tecito antes de jugar Si no, está como loco, boli Ahora vamos a pedirle, vamos a pedirle, a ver Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren eso Es una máquina ¿Ven qué es eso? Es rarazo eso Qué... Carajo, man Miren, es increíble, boli Es el mago, boli Uy, qué rico Va bien Vos sos el chico que banea por pelotuses Zippy Ahí tenés Demostración en vivo A ver, alguien quiere pelear No 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 tiene pasillo ¿Qué? Tengo ulti de nuevo ¿Qué? Tengo ulti de nuevo What? What the fuck? ¿Qué? Si... Si me lees Te la comes Vos te vas a comer un ban Pero de 10 minutos ¿Qué? ¿Qué? A ver Erranque No, estamos acá jugando flex Tranqui con los pibes Con Antonio acá jugamos una flex Bien... Bien de humilde acá Tranqui ¿Qué? 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 José banea a alguien Ok Te voy a banear a vos entonces Toma Ahí lo tenés Te pega el... Acá Lo aniquilamos O sea, José con este... Con este minión Va a ser... EQ Y está muerto el pollo diría mi abuela Ahora sí Yo no me hago cargo Que mis compas no sepan jugar José existe la ulti Toma Brandini También existe el chat Y vos no lo podés usar Gil En realidad sí Corro 5 más O sea que tarde o temprano Te voy a atrapar Mirá, le hago por acá Mirá Pero si soy el médico Me dicen ¿Ustedes vieron eso? 500 IQ Lo que le dice Y ahí... La Ronaldinho le dice Por acá... Por otra le dice ¿A dónde va muerto? Primero que nada Que Dios esté contigo No entiendo por qué me banearon Solo soy un simple prójimo Predicando la palabra del Señor Espero que sepan entender Y no volverá a pasar ¿Jugá con G o con esta? Vos elegís Lo va a ayudar a pushar Pero... Bueno... Bueno gente No sé... Sáquenme de este juego por favor Alguien haganlo Para que yo no pueda jugar Estas partidas Muchas gracias por los beats Querido Y el saludo a Kamikaze Que la pasen bomba hijo Uy ¿Qué es este? Este juego me va a dar 3 LP si ganamos Vamos a ver los highlights del set No... No... Buenísimo... Se salvó... Si che... Sáquenme O... jose porque no se continúa miren les voy a decir una cosa ok no sé si ustedes ok yo les voy a decir que hay un pibe en youtube que me gusta cómo hace las cosas o sea si los vídeos y esas cosas entonces yo puedo hablar con él y arreglar con él para que él sea mi editor pero me gusta lo voy a estar viendo voy a andar viendo qué onda por ahora me gusta más o menos cómo hace las cosas pero todavía no es cierto o sea yo estoy viendo cómo va la verdad me gusta así que vamos a ver qué onda